Para hablar de Jackie, tengo que remontarme a mi primer contacto con él, que fue en el año 1980, en uno de los pasillos de Reintel, los canales 7 y 11. Fue tanta la impresión que él me dio que a partir de ese momento, pues, Jackie formó parte de mi mundo. ¿Cuál fue ese contacto? Yo salía del estudio, donde estaba haciendo noticias del noticiario nacional, y venía Jackie pasando y me dijo, hola, eres Daniel, ¿verdad? Me gusta mucho tu trabajo. Felicidades por tu triunfo. Me había acabado de ganar el Dorado como el presentador de noticias, el locutor de noticias de televisión. Lo que me lo imaginé yo, que a partir de ese momento, Jackie iba a ser parte muy importante de mi carrera, ya que un tiempo después tuve la oportunidad de pasar a formar parte de Televisa, y él me dio la responsabilidad, después de haber pasado por muchas cosas ya adentro, de formar parte del elenco de presentadores del show. Y cada día me alentaba. Nunca fue tacaño, Jackie, en decirme, Daniel, tal cosa, Daniel, mejora esto, Daniel, haz aquello. Me hizo un mejor profesional. Me hizo entender lo que era la comunicación, el respeto que había que tener por todas las cosas que tú hacías. Me formó profesionalmente. Pero en lo afectivo, Jackie me enseñó también lo que es un ser humano completamente solidario. Jackie lo fue. Solidario en momentos duros de la vida de uno, momentos personales míos, estuvo su mano ahí. Y siempre decía a todas las personas que tenían que ver conmigo, eso, les quiero, les respeto en la medida en que ustedes hagan feliz a Daniel. Eso nunca lo olvido. Y fue responsable porque también a través de Jackie yo conocí a una extraordinaria mujer que formó parte de mi vida mucho, mucho, mucho. Y todavía formó parte de mi vida. Y a través de él fue que la conocí. Eso también me hace a mí no olvidar de Jackie. Hablar de Jackie. Hablar de Jackie, el comunicador, es fácil porque su obra está ahí. Pero hablar del Jackie íntimo, un poco más difícil porque no todos lo conocieron. Muchos dijeron y pensaron otras cosas. Pero Jackie, Pedro Antonio Jackie Núñez del Risco, fue un ser humano excepcional, extraordinario. Quizás el mejor comunicador que ha pasado por República Dominicana y uno de los mejores de América Latina. En paz esté ya aquí. Nunca te olvidaré.